El aceite de oliva virgen extra es el mejor para platos crudos, para terminar algunos platos con un pequeño chorrito de siempre. Yo no lo recomendaría para cocinar en altas temperaturas porque perderíamos toda la esencia y todos los matices que tenemos en nuestra gama de blends. El aceite virgen extra es antioxidante, es una grasa insaturada y por tanto es muy beneficiosa para la salud. El único claim aprobado por la EFSA sobre el aceite de oliva es la reducción de colesterol vía la sustitución de grasas saturadas por insaturadas. Este es el atributo principal del aceite de oliva que tiene un porcentaje muy pequeño de grasas saturadas. Por compararte dos productos el virgen extra tiene un 16-18% de grasas no saturadas y la mantequilla tiene un 80%. Esta es la gran diferencia y el principal atributo beneficioso para la salud de los aceites de oliva. Alejado de la luz y alejado de la temperatura, sobre todo la luz porque es el que acelera la oxidación natural del aceite de oliva. El aceite de oliva no caduca pero oxida, entonces nosotros siempre recomendamos una fecha de consumo dentro del año de la cosecha. Hay pocos aceites que declaren su cosecha. Sería interesante darle la vuelta a la botella y ver en qué año de cosecha está producido porque después de ese año natural dentro de la cosecha, la oxidación de cualquier aceite hace que pierda muchas propiedades y es una pena. no poder disfrutar de todos los matices que los virgenes extra pueden aportar a un plato o una tostada o un trozo de pan. Para el virgen extra yo sobre todo miraría la fecha de envasado o la fecha de cosecha, si es que se pone, para que esté dentro de este año, para que ese frescor y esos matices todavía se mantengan perfectos en el momento del consumo. ¡Gracias!